Hola que tal, muy buen día, mi nombre es Edna Juárez y a continuación les daré el pronóstico detallado del tiempo para los próximos días. Le comento que para el día de hoy viernes tendremos una máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 16, cielo soleado y 0% de probabilidad de lluvia. Para el día de mañana sábado la máxima será de 29 y la mínima de 18 con cielo parcialmente soleado y sin probabilidad de lluvia, mientras que para el domingo la máxima será de 29 grados centígrados con mínima de 21, cielo parcialmente nublado y 20% de probabilidad de lluvia. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo, los dejo con la frase del día, envejecemos no cuando se nos arruga la piel, sino cuando se nos arrugan nuestros sueños y la esperanza. Esto es todo por mi parte, espero que pase un excelente fin de semana, mi nombre es Edna Juárez, me despido, pero antes les dejo un video que muestra como una tortuga de 90 años de edad, vuelve a caminar después de haber sido atacada por una rata, veamos de qué se trata. ¡Suscríbete al canal!